¿Qué pasaría si te digo que dejaste? Y que los lunes quiero amanecer contigo Despertarte con caricia a todos los mates Y los miércoles de frío se está vio Y si un baby no salimos del cuarto Un par de pizzas y un batido es suficiente Para el bien de inventarme algo diferente Sábado y domingo salir donde no hayan gente Y si lo repetimos otra vez Que sé que te quedaste con ganas de que culé Y yo me trastorné Y las voces que más te gustaron me las inventé Que rico fue Y si lo repetimos otra vez